Yo soy el que manda flores de vida, canciones, palabras bonitas, y darte mi amor, quiero todo con vos. El que te escribe poemas, patadas, estrellas, mil cosas buenas, ese es mi Juliana, mi Romeo señor. Mi loco y hermano, el diablo pervertido, el que quiere arrancar este bonito argentino, y hacerte volar, haciéndome el amor, y hacerte sentir lo que nunca has vivido, llevarse bien, cambiar los sentidos, cambiar el amor, por noche de pasión. El sufrido de tu piel, solo te va a lastimar, y yo quiero enamorarte, y ser tu ángel guardián. El sufrido de tu piel, solo te va a lastimar, y ser tu ángel guardián, y ser tu ángel guardián. El sufrido de tu piel, solo te va a lastimar, y ser tu ángel guardián, y ser tu ángel guardián. No se ve en el amor, te regalo rosas y mariposas Y porque a tu cuerpo, todo tu corazón En cambio no tengo mucho para darte Nunca lo tengo, acompañando la espalda y mucha pasión Y mucha diversión Es un ego que confiere, solo te va a lastimar Y yo quiero enamorarte y ser tu aquel guardián Y yo seré el mejor que te hace pensar Tu ya sepas valor Es que te hace caer y te alucinar Y yo salte en la cama Y yo quiero enamorarte y amor Y yo rumba y diversión, cuál es tu decisión ¿Cuál es tu decisión?